Está planteada así para que tú construyas lo que falta, para que tú te vayas a tu casa, lo pienses y te vuelva a llamar ese pensamiento y construyas ese final. No se trata de explicar, la película no es explicativa, como podrían haber visto, son retratos y creo que la realidad es más fuerte, de lo que nosotros podemos construir en un guión o crear como personas, como individuos. Dejamos la cámara, dejamos que las imágenes llegaran a ella, tratando de intervenir lo menos posible, que de porcillas hay bastante intervención en nosotros. Entonces, a partir de ahí se construyó la película. No te podría responder, porque, pues nada, así es la película, así está terminada y así la quisimos.